La Luna Blanca La Luna Blanca y el frío Y el dulce corazón mío Tan lejano Tanto distante tu mano La Luna Blanca y el frío Y el dulce corazón mío Tan lejano Y vagas notas del piano Del bosque un aroma arcano Y el remurmurar del río Y el dulce corazón mío Tan lejano La Luna Blanca y el frío Y el dulce corazón mío Tan lejano Tan lejano Tanto distante tu mano La Luna Blanca y el frío Y el dulce corazón mío Tan lejano Y vagas notas del piano Tan lejano Del bosque un aroma arcano Y el remurmurar del río Y el dulce corazón mío Tan lejano Tan lejano Tan lejano Tan lejano Gracias por ver el video.